hola muy buenas amigos estamos de nuevo aquí en el nuevo mapa que sacando un montón de cosas y acabamos de descubrir esas armas especiales como son que tienes que hacer lo tenemos todos así que señores si quieren verlo comenzamos bueno señores lo primero que tendríamos que hacer es activar la electricidad si no saben cómo hacerlo también tenemos que mejorar activar la máquina para mejorar las armas así que si no saben cómo hacerlo le dejaré al final del vídeo el enlace para que ustedes puedan entrar y tener eso claro que es lo más lo más importante lo siguiente que tenemos que hacer es dándole hacer vemos que hay tres candados ahí en unas armas como por detrás en cadena son estas armas que están aquí por lo que tenemos son tres candados los que nos salen por lo que tendremos que hacer es tres cosas para quitar esos candados qué cosas hay que hacer pues lo primero lo primero que es conseguir las figuras que están alrededor del mapa yo les voy a decir los respawn que tenemos y usted y si aparece más pues lo seguiré dejando en la descripción del vídeo si sigue apareciendo vale sería como es como un águila un lobo pues sabes cuatro animales diferentes una vez que tengamos esos cuatro animales los colocaremos en un sitio y demás pero primero vamos a hacer los respawn de donde nos salen estas figuras estas cuatro figuras que tenemos que conseguir vale lo voy a decir si no me salen incluso en un lugar le voy a decir otro ven la segunda foto y ven que hay cuatro estatuas no pues tendremos que buscarlas alrededor del mapa yo le voy a decir todas las localizaciones que hay que ahora mismo son seis bueno en esta zona como pueden ver estamos en el campamento owl vale vierley cabin para que más o menos se vean la zona donde estamos si ustedes bajan por aquí está el fuego y si se ponen justo donde está aquí donde compran enfrente estaría encima de la mesa aquí cogeríamos una de las estatuas buena en esta misma zona otro lugar donde puedes salir es entrando en esta casa entrar aquí miran a la izquierda y ven que hay correr rápido y justo encima aquí vale de la barandilla tendrían otra de la de las zonas donde les puede salir otra de las zonas donde donde sale es como pueden ver aquí en la zona de la fiesta la estatua si ustedes vienen por aquí ven que hay uno un sitio como para escalar pues se tirarían aquí debajo y justamente aquí saldría una de las estatuas otra de las zonas es saliendo justo de la escalada bajan por aquí se tiran y estamos en el puente donde tiene el agujero ahí debajo vale pues varían por aquí y justo aquí estaría otra de las estatuas otra de las zonas donde saldrían aquí cogeríamos en el barco para ir a mejorar pues justo detrás en la mesa que hay aquí detrás vale en esta justo en el pico aquí estaría el otro otro de las estatuas y el último lugar donde saldría es subiendo justo de esa estatua para arriba llegando al al mes hall este vale en vez de meterse para adentro siguen como para cabinas o la mina suben por aquí y justo cuando esté por aquí se acuerdan de que está esta arma justo enfrente antes de abrir la puerta en esta pata aquí en el suelo tendrían la última localización que tenemos de todos para que les sirvan a hacer el arma especial así que bueno señores pasamos al siguiente paso bueno lo siguiente que tendríamos que hacer es venir a esta isla donde ya saben dónde se mejoran las armas y según se bajan del barco salen subimos a la misma casa donde se mejoran las armas y una vez que estemos aquí dentro antes de salir y nos tendríamos que coger estas salchichas no las comeríamos ven calado de las granadas ya me sale la salchicha entonces ya estaríamos completo ya nos podríamos seguir a pasar al siguiente paso señores bueno el siguiente paso sería venirnos a la zona de la fiesta vale donde está la música y lo que tendríamos que hacer es en los altavoces que ustedes ven ahí en cada uno de ellos colocar pues las estatuas que hemos cogido vale una y colocamos la última ahora lo que tendríamos que hacer es pasar de ronda una o dos rondas matando justo delante de los altavoces y yo por lo menos lo hago disparando a la cabeza y lo que hace es lo desintegra los zombies y ustedes van a notar como que los está los está cargando vale una vez que hayan hecho una o dos rondas así verán que cuando vayan a por las piezas ya las pueden coger las cuatro vale cogemos cada una de ellas como la última que falta lo que vamos a hacer es ir quitando las cadenas como ven en la foto hay tres cadenas debajo de las estatuas entonces tendríamos que hacer tres de las cosas que ustedes van a ver lo que se trata es con la bolsita que tenemos encima del dinero lo que se trata es coger y lo gastas en el fuego y tenemos que con la salchicha vale pues tirársela a estos alces que en este caso sería a este en este sitio vale en modo rave una vez que cada uno que hagamos pues costará un candado una vez que tengamos los tres candados fuera ya podríamos coger el arma especial pero no completada vale así que vamos a hacer el paso iríamos rápido se lo tiraríamos cogeríamos le damos al cuadrado con el signo que nos salga y ya teníamos bloqueado el primero lo siguiente será ir rápido podemos aprovechar este modo rave vale ya que gastamos la bolsita intentamos llegar a la siguiente zona que sería en cabin vale donde hemos cogido las estatuas aquí no vamos a por el lado izquierdo nos vamos a estar vale se lo tiramos y lo mismo explotamos y cogemos el signo ya tendríamos dos cerraduras buenas señores vamos a ir al tercer candado que ven que nos quedan ya las fotos y nos vendríamos a esta parte del mes hall donde cogemos la pieza del barco aquí dentro vale aquí pues en esta casa vengan a este pues como antes hicimos solo tendríamos que hacer el tercero colocamos la bolsa aquí modo rave le tiramos la salchicha vale y cogemos y desbloqueamos el último candado la cerradura ya tendríamos que salir corriendo hasta que se termine el modo el modo rave para ir a coger el arma el arma especial bueno ya estamos en la casa del principio ya nos vendríamos yo en este caso cojo tres armas porque no quiero que me quite ninguna de las que tengo y como pueden ver pone cuadrado para romper la cerradura se rompe la cerradura y cogemos uno de nuestros arcos de ballestas perdona y ya tenemos ya el arma especial pero todavía aún no terminado le tenemos que poner la mejora y ahí es cuando ahora tenemos que ir a por las estatuas señores y lo único ya que tendrían que hacer con esto es colocarlo por ejemplo en la que ustedes quieran si ustedes quieren como pueden poner en la ballesta ustedes le pueden poner el acabado que quieran vale el especial en este caso podríamos ponerla por ejemplo pueden ponerla hasta repetido vienen aquí por ejemplo llegan al lobo la ponen llegan al búho la ponen y otro de los sitios es aquí en el medio puedes encontrar pues el halcón la figura y la colocas y lo que tendríamos que hacer ahora es matar con con la ballesta aquí los a los máximos zombies una vez que se rellene ya nos dejaría coger la la ventaja que nos dan vale lo matamos ahí vamos rellenando solo recuerden solo con la ballesta nada más una vez que se rellene les voy a enseñar cómo quedaría el arma vale para recoger objetos lo recogemos y como pueden ver ya tenemos el arma especial terminada señores ahora sí ahora sí se puede decir que se ha terminado este es una de ellas especial pero pueden ir directamente ahora cogiendo otro arco vale podemos dejar esto y pues y podemos coger otro y haríamos y haríamos lo mismo pero no está tan grande y así hasta que consigamos el que nosotros queremos bueno señores hasta aquí yo creo que todo entendido espero que les haya gustado que lo hayan entendido todo bien si hay alguna nueva localización donde salen las estatuas ya saben las voy a poner en la descripción pero hasta entonces pasamos al siguiente vídeo señores gracias por estar ahí suscríbanse si quieren más tutoriales como este y nos vemos en el próximo vídeo gracias señores chau